Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia que tiene el hablar con nuestro Padre Celestial. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes unas palabras que dijo Jesús en el Getsemaní. Y se encuentra en Marcos 14, 36. Nuevamente repito Marcos 14, 36 y dice, Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Así es amiguitos, Abba, Abba, Abba. Abba fue una de las palabras que Jesús dijo en su oración en el texto de esta mañana, como ya lo leímos en Marcos 14, 36. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Abba? Les voy a dar tres opciones. Y las tres opciones son, Número uno, mamá. Número dos, tío. O número tres, padre. Ahora, te voy a dar cinco segundos para contestar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Si tu respuesta fue, Padre, estás en lo correcto. La palabra Abba en una lengua que se llama arameo significa padre. También puedes decir papá, papito, dad, father, or daddy. En arameo, significa esas palabras. ¿Y saben? Cuando Jesús estaba orando, Él dijo, Abba, padre. Estaba clamando a su padre que está en el cielo. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un padre celestial? Así es. Cada uno de nosotros podemos tener un padre terrenal al que le podemos ir papá. Pero también en el cielo nosotros tenemos un grandioso y amoroso padre que nos ve desde cualquier lugar donde Él esté. Él se preocupa por cada uno de nosotros y nosotros podemos acudir a Él. ¿Y saben cómo? Hay una palabra muy importante como nosotros nos podemos comunicar con Él. Tú te puedes comunicar con mamá y con papá por tu celular, por una llamada en Zoom, en FaceTime, en Messenger. Pero también si papá y mamá están en casa, ustedes pueden correr rapidito y llamarlos cuando necesitan ayuda. ¿No es correcto? Muy bien. Nosotros también comunicamos con papá y mamá cuando les queremos decir que los amamos, cuando queremos algo, cuando estamos contentos y cuando estemos felices. En la oración que estaba haciendo Jesús, Jesús estaba pasando por una situación muy difícil. Él sabía que iba a morir, sabía que iba a ser difícil y entonces le estaba diciendo a su padre, Abba padre, que no se haga mi voluntad, pero se haga la tuya. Cada uno de ustedes, amiguitos, se puede comunicar con Jesús por medio de algo muy importante que se llama la oración. Así es, amiguitos. Por medio de la oración, cada uno de nosotros podemos expresarle a nuestro Padre Celestial nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras necesidades, nuestras peticiones. No sé cómo ustedes estén en este momento en casa, pero si ustedes tienen alguna cosa que desean decirle que está dentro de su corazón, lo pueden hacer desde casa, simplemente cerrando sus ojitos y hablando con él. Así lo hizo Jesús. Él tuvo una larga conversación con su Padre Celestial antes de morir y él sabía que su Padre lo estaba escuchando. A veces no tenemos las respuestas a nuestras oraciones como nosotros queremos, pero podemos preguntarle a nuestro Padre Celestial que se haga su voluntad. ¿Y saben qué, amiguitos? El Ministerio Infantil y los maestros de Escuela Sabática están todos los martes conectándose a las 7 de la noche para orar contigo. Así es, podrás tú orar con tu maestro de Escuela Sabática y también darle un repaso a tu lección. Así que te invitamos todos los martes a las 7 de la tarde. ¿Sabían, amiguitos, que cuando nosotros, todos nosotros y ustedes también eran bebés, no podíamos hablar con las palabras con las que ahora nos podemos comunicar? Solamente teníamos sonido. Lo que se llama balbuceábamos. No decíamos palabras completas, solamente sonidos aquí y allá. Se podría sonar algo así como gu, gu, gaga, baba, mamá, mamá, da, da. ¿Se escucharon los sonidos que yo dije? Así es, esos son los sonidos que empiezan a balbucear los bebés después de unos meses de nacido. Y es que esos son los sonidos más fáciles que uno puede empezar a hacer cuando son pequeños. Y conforme mamá y papá hablan al bebé, entonces ya desarrollamos el lenguaje que ya tenemos y las palabras que decimos. Si ellos les leen, les hablan mucho, les cantan mucho, les leen las palabras de Dios, entonces ya desarrollan un lenguaje más grande y ya podemos tener palabras completas. Será una coincidencia que lo primero que puedan decir los bebés que sea, da, da, papá, mamá o papá. No lo sabemos, pero en realidad es algo interesante en qué pensar. Y bien, no sé cómo tú te sientas esta mañana. Quizás estás muy contento, estás alegre, gozoso, quizás estás triste, quizás estás preocupado, quizás estás enfermo, quizás tienes un problema y no sabes cómo resolverlo. Nosotros hoy vamos a poder aclamar a Dios en estos momentos y decirle, Abba Padre, y orar con Él. Tú lo puedes hacer desde casa, pero te invito a que también ores conmigo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Abba Padre, en estos momentos levantamos nuestras voces hacia ti para hablar contigo, para decirte que te amamos y que te agradecemos por todas las cosas que nos has dado. Pero sin embargo, quizás alguno de nosotros tenemos preocupaciones, tenemos dolor, tenemos problemas físicos, de enfermedad, tenemos problemas económicos. Quizás hay algunos amiguitos en casa que tengan problemas con la escuela o en su familia, con sus amigos, Señor. No sabemos nosotros cuáles sean, pero sin embargo, como Jesús imploró a ti, te imploramos esta mañana. Abba Padre, escucha nuestra oración. Que no se haga como nosotros querramos, pero que se haga conforme tú quieras. Amén. Bueno, amiguitos, esto fue todo. No se olviden de orar a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Bye. ¡Suscríbete al canal!